Jenny López y Samuel Hernández Tu silencio fue un cántico de liberación Alcanzando el lugar más bajo en que estaba yo Gracias por tu majestuoso sacrificio Gracias por la más hermosa obra de arte Tu silencio fue un cántico de liberación Alcanzando el lugar más bajo en que estaba yo Apagaste la voz del enemigo Hiciste un pacto eterno conmigo Soy libre para adorar Soy sano para sanar Apagaste la voz del enemigo Hiciste un pacto eterno conmigo Soy libre para adorar Soy sano para sanar Gloriosa, hermosa obra de arte Pintada con tu sangre Preciosa melodía Surgían tus heridas Gloriosa muerte Gloriosa, hermosa muerte Tal tercer día Me dio la vida Gloriosa, hermosa obra de arte Pintada con tu sangre Preciosa melodía Lloriosa, hermosa obra de arte Gloriosa, hermosa obra de arte Apagaste la voz del enemigo Hiciste un pacto eterno conmigo Soy libre para adorar Soy sano para sanar Jenny López y Samuel Hernández Qué gusto Jenny, bienvenida a Puerto Rico Gana por primera vez Y Samuel que ya es de la familia acá de Puerto Rico Gana Yo soy de aquí ya Jenny, bienvenida, ¿cómo estás mi amor? Gracias, segunda vez Ah, es la segunda vez, tienes razón Y de Carolina del Norte viajó exclusivamente para estar aquí Esa canción es nueva, la grabaron ahora en la pandemia Sí ¿Cómo fue el proceso? Ella es cantautora Ella es puertorriqueña que vive allá y es cantautora y escribió la canción Y tuvo a bien mostrarme algunas canciones para cantarla conmigo Y esa me golpeó ¿Y la grabaron tú acá y ella allá? Así mismo es, yo allá y él por acá ¿Y esto queda bien así que tú crees aquí? Eso es Así mismo La tecnología por internet pero el video que grabaremos pronto Ahí no se puede hacer uno allá y otro acá Hay que buscar una montaña linda para juntos grabarlo Samuel, esta semana comenzamos la Semana Santa Y antes de irnos para seguir con lo próximo Yo quisiera que tú y Jenny dieran una pequeña oración por nosotros y por Puerto Rico Ya sabemos lo que estamos pasando y más que nunca Nosotros esta Semana Santa necesitamos agarrarnos de Papá Dios Mira, me gusta lo que Romano 5.8 establece Más Dios muestra ese amor para con nosotros Que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Y aún significa 2021 Su gracia nos alcanzó Lo que le hizo en la cruz es para todo Puerto Rico Y para toda la audiencia más linda del mundo Que son los que están ahí detrás de la pantalla del televisor Jenny y Samuel, yo quiero que todo el mundo ponga sus manos Porque yo sé que hay mucha gente que necesita esta pequeña oración en su casa Esa señora que está solita en su casa Que no tiene familia Esa persona que tiene ansiedad, depresión Que no tiene con qué hablar Nosotros estamos aquí para ustedes Y por eso es que hemos traído siempre la música sacra Porque sabemos que Puerto Rico hoy más que nunca necesita Quiero que ores por el pueblo Y antes de oración, solicito y le doy gracias al hombre de todo Puerto Rico Porque los domingos se ha convertido en una plataforma de fe Para un montón de gente que nos está viendo en su casa No solamente en Semana Santa En todo el tiempo está la música cristiana aquí Bendiciendo a Puerto Rico y restaurando a la gente Vamos a orar Así que usted levante sus manos los que están acá Y los que están en sus casas Ponga la mano hacia el televisor Porque la otra vez que hicimos algo parecido Dios hizo unas cosas extraordinarias Gracias Señor Tu palabra dice Que donde hay dos o más Reunidos en tu nombre Se pusieran de acuerdo para cualquier cosa Mi Padre que está en los cielos lo haría Porque donde hay dos o más Ahí tú estás Tú estás en medio nuestro Y a través de la pantalla de la televisión Tú vas a abrazar a la gente Sé que no nos podemos abrazar físicamente Pero tu amor los va a abrazar Fue lo que hiciste en la Cruz del Calvario Mostrar la mayor demostración de amor, perdón y redención Sálvanos, perdónanos, límpianos con tu sangre Tú derrotaste la enfermedad de la Cruz del Calvario Y en esa Cruz también derrotaste la depresión La ansiedad, los ataques de pánico Los deseos de no seguir viviendo Fueron derrotados de la Cruz del Calvario Fortalécenos Y que ya el año pasado Estábamos cerrados aquí Se cumple un año de haber abierto un espacio Cuando todo el mundo cerró Puerto Rico, Juana Siguió hacia adelante Y ha pasado un año Y el pan no ha faltado El coronavirus no ha acabado con nosotros La fe y tu amor fue más grande Que la pandemia Acompáñanos en esta travesía de la vida Y fortalécenos Tú das esfuerzo al cansado Y tú multiplicas la fuerza que no tienes Nos volvemos a ti Te pedimos perdón por nuestros pecados Y que lo que tú hiciste a la Cruz del Calvario Hace dos mil años Siga vertiendo vida en las casas Y sigas abrazando a Puerto Rico Porque en Puerto Rico gana Hay espacio para la fe inquebrantable Y unidos somos más fuertes Gracias Samuel, gracias Jenny Gracias por estar con nosotros Me encanta que estén aquí Y van a saber mucho de Jenny Cantadora puertorriqueña Escribe sus propias canciones Y va a ser de mucha bendición Gracias por la oportunidad Gracias Seguimos con Puerto Rico gana Y nos vamos con la llave De Rooms to Go J.D. Gracias a nuestra buena gente De Rooms to Go Celebrando su 30 aniversario Tengo por ahí ya el primer participante Fernando Buenas noches ¿Cómo está mi amigo? Buenas noches Gracias a Dios muy bien ¿De qué pueblo viene? Naguabo De Naguabo Fernando Yo tengo 20 llaves De la 1 a la 20 ¿Cuál es el número Que abre la puerta? La número 20 Dale con la 20 Dale Fernando 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 de Naguabo Ay, ay, ay Enchumbado Los enchumbados de Naguabo Vamos Fernando Ay, Fernando Vamos a ver Vamos a ver Entra o no entra Entra Vamos a ver Y Y Y Y Y Y Y Ay, ay, ay No No se van para guapo Gracias Fernando Óyeme Información importante Efectuándose ahora La venta del 30 aniversario De Rooms to Go Busca nuestro shopper Mira Con ofertas En financiamiento De 50 meses Sin intereses Hasta mayo Del 2025 Y con cómodas mensualidades Desde 14 dólares En compra De 599 en adelante Amuebla la habitación Que quieras Con los grandes ahorros En toda la mercancía Salas Comedores Juegos de cuarto Y muebles de patio Vamos Celebra con las grandes ofertas De aniversario De Rooms to Go Próximo participante Norma Norma Bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien Norma ¿Cuál es el número Para que te lleves Hoy 200 dólares De Rooms to Go ¿Cuál es el número Norma? La número 10 10 Dale con la 10 El confeti está listo ahí Estamos ready Buena suerte Norma Abre con la 10 Ahí está Betty Mira Betty Qué hermosa Betty Como siempre Con la 10 Norma Con la 10 Ahí está ¿Será? Y Y Y Y No No pudo ser Gracias mi amor Me queda por ahí Eric Al micrófono Vamos arriba Tengo 200 dólares De la llave de Rooms to Go Eric Bienvenido a Puerto Rico Gana ¿De qué pueblo viene? De Sidra De Sidra La ciudad de la eterna primavera Eric De la 1 a la 20 Menos las que ya escogieron Obviamente ¿Cuál es la llave Que abre la puerta hoy Por los 200 dólares? La 17 17 Dale con la 17 Buena suerte mi amigo Pa' Sidra Pa' Sidra Vamos Eric Dale con la 17 Eric Ay Ay, ay, ay Y Y Y Y Y Vamos a ver Ay No No pudo ser Vengo ahora Me quedan 3 participantes Vengo rápido Me quedan 3 participantes De la puerta Vengo ya Esto se pone bueno Estamos en vivo 6 y 50 de la noche Puerto Rico gana Segores del CEO Se vaya lo mal Y venga lo bueno Ay No pudo ser